Muy buenas familia, aquí Shincho, volvemos con nuevo survival y os presento Asphalt. Familia, es un juego free to play que se hará lanzado durante este 2023 y nada familia, os traigo vídeos de los últimos trailers del juego y comenzamos con este análisis. Asphalt es el primer MMORPG post apocalíptico multiplataforma con género Wasterland, es un juego de disparos en tercera persona y lo molón de este juego es que tanto los jugadores de PC como de dispositivos móviles pueden unirse en vuestras aventuras y claro, hay una función crossplay, entonces eso está muy guapo la verdad. La historia principal de Asphalt consiste en encontrar una reliquia secreta llamada el núcleo de la creación, pues un poco para saber qué coño ha pasado por el mundo este que es post apocalíptico, o sea, tenemos que ir por páramos, ciudades, hablar con NPCs, etcétera, pues un poco para saber dónde está ese núcleo de la creación y así encontrar la clave para revivir la civilización humana, restaurarla, o no sabría deciros qué otra cosa es. En el trailer de Asphalt podemos ver diferentes biomas desde terrenos de juegos, montañas cubiertas de nieve, desiertos, nos tenemos que esconder de horrores mecánicos, mire quien tiene un Mildo en por el de Oasis y todo tipo de entornos naturales en este juego llamado Asphalt. Y como nota importante gente, este Asphalt va a salir una nueva prueba beta que comenzará en julio, estará disponible en PC dispositivos móviles y para registraros a la versión beta hay que visitar la web de Asphalt, añadirlo a Astin, a deseados, porque se avisan por ahí, o bueno, podéis seguir las redes sociales oficiales del juego. La verdad es que este páramo tiene muy buena pinta, yo lo jugaré seguramente, y nada gente, si os ha molado este Asphalt, recordad un buen licaso, comentarios, si os ha molado este juego, si lo vais a jugar, y nada gente, nos vemos en el próximo vídeo. Ah, y suscribíos. Chao. Y ahora os dejo con el trailer de este juegazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Over the mountains Across the deserts Go east Make some friends Be powerful Defeat all the monsters and enemies Finish your mission Find a new dog To be continued No, 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 no. No, 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 no.